Yo sé que me estás buscando, yo sé que me estás llamando Para hacerlo otra vez, para darte otra vez, solitos en el cuarto Yo sé que no me olvida esa bella bandida, pues con ella yo hice un trato De cuando lo dejé aquel y yo dejé a Raquel, repetimos el acto Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor solo en la habitación y nos vemos escondidas Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor solo en la habitación y nos vemos escondidas Baby, no hay nadie que te parta como yo, que se vista como yo, que huele mejor que yo Te vistas de Gucci y tengas de flu cabrón, no huele a jambol de cabeza talón Ven y ponte linda para el frecí, yo contigo fácil, con los que te tiren difícil Me gusta oler dinero, no busco cuero, solo contigo estar yo quiero Yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor solo en la habitación, bebé Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor en la habitación a escondidas Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor en la habitación a escondidas Baby, hagámoslo, sé que quiere lo que yo Tú y yo chingando mientras suena reggaetón Me la paso mirando su insta como loco Quiero repetir, no olvido esa ocasión Está fina, como los kilos sin corte de cocaína Como la vez pasada, como si nada Llegué a su casa, es tremenda sata Cuando tú estés sola aquí estaré amor Pa' hacer cosas indebidas sin mirar el reloj Sin pena, nena, texteada Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor en la habitación a escondidas Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor en la habitación a escondidas Hagámoslo a tu manera, como tú quieras Y que la clock la guarde en el Panamera Yo sé que eres mala y fresa, sabor cereza Y de billete cargo la cartera, bebé Ven y dámelo así, ven que traigo tusi Tú quieres bien fácil, yo quiero difícil Y tú estás bien easy, tú tráete mi UCI Te lambó la pussy, te sabe a UCI Baby, yo soy bandido y yo sé que eres bandida Hacemos el amor en la habitación a escondidas La mami LMR, bebé Reggaeton, ton, ton Dímelo, la mami Dímelo, White Lion L-O, tu bella con más W-L-M-X Escucha bien, mami Fábrica de muñecos, bebé Recuerda bien Reggaeton así No se puede volver así igual, mamá Dímelo, César Dímelo, Manny Dímelo, Nando Dale, 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 strike